Lunes, Gabriel Arcángel Sabiduría de la luna plateada, que me dotaste con el alma sensible, otórgame la luz necesaria para conservar limpia la palabra. Habla la luna plateada, cuando los azahares de los naranjales perfuman prometiendo frutas jugosas y abundantes. Oh ser humano, transforma igual que la planta lo inferior en lo superior, purifica las pasiones y madura para cosechar frutos de vida. La palabra De los labios de quien aspira a un desarrollo superior, solo debe emanar lo que tenga sentido y significado. Todo hablar, solo por hablar, por ejemplo, con la intención de pasar el tiempo, es, en ese sentido, perjudicial. Debemos evitar esa clase de conversación común en la que se habla de cualquier asunto en una mezcla inconsecuente. Por otro lado, no debemos excluirnos de la convivencia con nuestros semejantes. Es justamente en el contacto con los otros donde la conversación debe asumir un carácter significativo, que se dé respuesta a cualquier interlocutor, pero en forma pensada en todos los sentidos. Nunca hablar sin tener motivo, hallar gusto en el silencio. Procúrese no hablar de más, ni siquiera un poco más de lo justo. Este ejercicio se llama también la palabra cierta.